M50 En el que me dijiste que no me quería ver más Y te fuiste de repente, como el invierno de septiembre Solo que lo que llegaría sería frío volar Porque en el no me desasteca gelado, baja cero Un glaciar en el medio del infierno Ahora soy frío, soy amigo del hielo Me acuerdo cuando creía que todo por mí haría Que todo lo que me dijiste era algo más que mentira Es que ya no me tiras, de poco cuéntame Dije que yo te daba, me siento, ni tú dios me diste Ni te preocupaste en hacer que lo nuestro viva Y ahora que murió soy solo un muerto en vida Ni te preocupaste en hacer que lo nuestro viva Y ahora que murió soy solo un muerto en vida No quiero salir el viernes, que tu y tu eres el lunes En el que me dijiste que no me quería ver más Y te fuiste de repente, como el invierno de septiembre Solo que lo que llegaría sería frío volar Tu amor se desgastó como mi primera band Solo piso el aguado y lo tuyo lo voy a tirar Me dejaste una deuda que no pienso pagar La funda en una botella, me la voy a gastar Y ahora me tomo otro shot porque tu amor fue un headshot Y eso es que ni estoy en el club Me pegó la depresión pero sé cómo tratarla Olvidándome tu cara, mis amigos me llaman Y me quieren sacar de la cama Pero lo único que puedo hacer es contestar que No quiero salir el viernes, que tu y tu eres el lunes En el que me dijiste que no me quería ver más Y te fuiste de repente, como el invierno de septiembre Solo que lo que llegaría sería frío volar Porque nena me dejaste congelado, bajo cero Me deseo dar en el medio del infierno Ahora soy frío, soy amigo del hielo Porque no, porque no, porque no Me tapo Me tapo Me tapo Ahora soy frío, soy amigo del hielo Porque no, porque no Me tapo Me tapo Me tapo Ahora soy frío, soy amigo del hielo